Hola chicos, hola chicas, que tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrell y bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a WWE 2K18 y volvemos con otro tutorial Ya sé que no os suelo tener acostumbrados con este tipo de vídeos, pero es que, bueno, os lo voy a contar, de acuerdo? Resulta que en el aniversario 25 de Raw, Jeff Hardy hizo una pequeña aparición un poquito extraña, de acuerdo? Por lo visto, la propia WWE quiere que el personaje de Brother Nero aparezca y acompaña a Walken Matt Hardy Algo que obviamente no resultaría nada raro, viendo que Matt Hardy, su personaje, pues es un poquito más siniestro, un poquito más oscuro Parece que van a traer al Jeff Hardy más perturbado, y eso me gusta mucho Así que aprovechando la ocasión, matando dos pájaros de un tiro, me he dicho Por qué no? Os voy a enseñarles a mis suscriptores, cómo pueden manejar a Brother Nero y por supuesto, cómo pueden descargarlo Porque no sale en el juego, así que, prestar atención y preparaos porque vamos a tener muchos más atuendos de Jeff Hardy Vamos a ello Bien chicos, lo primero que tenemos que hacer es ir a descargas, de acuerdo? Le damos Bien hermanos, una vez estamos en creaciones de la comunidad descargas, le tenemos que dar al botón cuadrado Muy bien, en las categorías no tendremos que tocar nada porque lo que queremos buscar es una Superstar Y la tendremos marcada como predeterminada, así que estupendo Primero, vamos al Hashtag 1 y vamos a la opción de mi Hashtag En esta ocasión tendremos que colocar el nombre de Brother Nero, de acuerdo? Si ponemos Jeff Hardy, pues posiblemente también nos salga Pero con esto pues acertamos de una manera un poquito más exacta Lo que os recomiendo en esta ocasión es ir a fecha y colocar en menos de un mes, de acuerdo? Porque creo que ha salido uno que a mi parecer es el que mejor está y creo que solo está en menos de un mes Y no está en menos de una semana, así que le damos al cuadrado y debería salir por aquí Este es chicos, a mi parecer está increíblemente bien Incluso diría que está en diamante, no estoy seguro pero creo que sí Ahí está, rango de creador diamante Contenido de autor Giant Samir, de acuerdo? Vamos a vista previa, si le queréis echar un pequeño vistazo Está de locos, de acuerdo? Y lo único que tenemos que hacer es descargar Como yo no lo tengo, lo voy a hacer junto a vosotros Y así de paso pues consigo a Brother Nero que tengo muchas ganas Bien chicos, una vez lo tenemos descargado No podemos ir a exhibición directamente Porque no lo tendremos como un atuendo de Jeff Hardy, de acuerdo? Lo que tendremos que hacer es ir a Creaciones, ir a Superstar y editar Superstar Personalizada Porque ahora mismo lo que hemos descargado no cuenta como atuendo, cuenta como una superestrella creada Y lo que queremos es una ropa alternativa, recordarlo Así que ni nueva Superstar, ni Superstar Drague Doble Le damos a editar Superstar Personalizada Vamos a ello Muy bien chicos, una vez estamos en el apartado de Creaciones de la Superstar Lo único que tenemos que hacer para conseguir a Brother Nero Es muy sencillo Estamos en atuendo, le damos al R1 Le damos otra vez Y donde pone usar como atuendo alternativo Bien, primero le damos a la X Entramos y usar como atuendo alternativo Lo seleccionamos y lo ponemos en que sí, de acuerdo? Si no lo ponéis en que sí chicos No vais a poder conseguir el atuendo de Brother Nero Una vez lo tenemos configurado y nos aseguramos de que así es Le volvemos a dar a aceptar Y si todo ha salido bien Tendremos que haber conseguido el atuendo de Jeff Hardy Vamos a exhibición Vamos a 1 contra 1 Normal match Da lo mismo que el combate queramos poner, de acuerdo? Y a ver, Superstar descargada Porque recordad que Jeff Hardy viene como DLC Y a ver si con un poquito de suerte lo hemos conseguido Bien chicos, estamos en Jeff Hardy Le damos a la X Y como veis tenemos dos atuendos El atuendo original y el atuendo de Brother Nero Si señor, ahí está Y por si no os lo creéis, de acuerdo? Os dejaré, pues bueno Dos pequeños clips de entrada individual Y entrada con su hermano Matt Hardy Para que podáis flipar Porque de verdad que está muy, pero que muy bien hecho Por lo demás, creo que ya he terminado mi trabajo De acuerdo? Aquí tenemos a Brother Nero También tenemos a WalkenMath Hardy Si queréis saber como descargarlo Pues bueno, es lo mismo Tienes que seguir los pasos de Jeff Hardy O igualmente podéis ver el vídeo que subí sobre WalkenMath Hardy Dicho todo esto Espero que os haya servido de un montón de ayuda Porque esto le da muchísimo más realismo al juego Y nada más Nos veremos muy pronto Like si os ha gustado Dislike Si nos ha gustado para gustos colores Y nos veremos en el siguiente vídeo con muchísimo más The following tag team contest is scheduled for one fall On the way to the ring At a combined weight of 461 pounds Jeff Hardy and Matt Hardy The Hardy Boy This is it This is the match We've all been waiting for And the electricity level in the arena right now Is unlike anything I've ever felt You really got me now ¡Suscríbete!